¡Hola Munis! ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, me corté, no me corté, me quité mis extensiones que traía Ahora ya tengo el cabello un poquito más corto, pero sigue siendo más largo de lo que normalmente tendría Pero bueno, por aquí en mi vecindario, en mi casa, está súper callado ahorita ¿Por qué? Es el año nuevo lunar aquí en Corea y en otros países de Asia Muchos lo llaman año nuevo chino, pero es año nuevo lunar Porque cada país tiene sus propias tradiciones Y durante el año nuevo lunar, normalmente las personas se van a ver a sus familias, a los pueblos, regresan Pero esta vez nosotros no decidimos ir a Pusan, donde es la ciudad donde yo nací Y donde mi familia están, aparte de mi mamá y mi papá Esta vez decidimos quedarnos Y entonces, pues ayer fue el año nuevo de hecho Ahora es un puente, todos están en sus pueblitos Así que literalmente por acá no hay coches, no hay gente Amo, amo, amo Hoy entonces, David y yo Mi mejor amigo David y yo Decidimos ir de un mini viaje No va a ser un viaje así de que nos vamos a quedar ahí a dormir Pero vamos a regresar hoy Pero vamos a ir a un lugar que se llama Kapeong Creo que está por como una hora y media por tren No me acuerdo Pero por esa horita estoy yendo al tren Lo vamos a ver ahí Y la verdad no sé qué vamos a hacer ahí No sé qué hay Pero es como un mini viajecito Que la verdad los dos necesitábamos Yo siento que lo necesito bastante porque necesito desestresarme Quiero salir de mi rutina A ver qué hay, así que vámonos Hola Churiputake Aceleren el chofer que viene persiguiendo a la mamá y su mujer Ajá Ya nos vamos ¿Cuánto nos tarda? 30 minutos Ah, solo 30 minutos Nice Llegamos Acereren el chofer que le viene persiguiendo a la mamá y su mujer Ajá 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 Estamos hablando El chofer que le viene persiguiendo a la mamá y su mujer Estamos hablando en el tren y nos callaron Ni estamos hablando tan Este era un típico latino Racista Llegamos, llegamos y si hay nieve Va a estar bonito, va a estar muy 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 bonito ¡Va a estar muy bonito! Primero vamos a ir a comer porque tenemos hambre, ya son las 12 Estamos con mucha hambre Mucha hambre, mucha hambre Llegamos a Kapeon De donde reon Estamos comiendo una comida famosa aquí que se llama Atacalbi Y vamos a tomar un poquito de Macaulí Y vamos a estar tomando un poquito Vamos a quedar dieta No No sale alcohol Está peligroso Por fin llegamos a este lugar Que literalmente fue por esta razón Que venimos a Kapeon Aquí tenemos el boleto Y es básicamente esto Es como una bicicleta No es una bicicleta Es como una bicicleta para los dos ¡Apúrele, señor! ¡Ten mi celular en el baño! Vamos, vamos, vamos A las 3 y media Por fin vamos a ir Mi poncho Estilo mexicano No Estilo andeño Ya empezó a hacer frío Así que No sé No sé qué tal va a estar Aquí nos vemos a ir Tan romántico Yo la verdad pensé que no iba a haber mucha gente Pero Sí hay bastantes personas Hay bolsa por atrás Este es un cinturón de seguridad ¿Con qué vamos a chocar? El break está ahí derecha Mi izquierda Y de acá está para la sienta Para adelante Estuvimos a ser los últimos Así que estamos esperando Pero ya vamos Hola, me llamo David Y por si nos perdemos Por favor dígale a mi familia ¿Puedes pedale un poco? Este boludo no está pedaleando nada ¡Yo sí estoy pedaleando! Estamos yendo Estamos yendo A la velocidad de la luz ¡A la velocidad de la luz! Estamos en automático Creo que vamos más rápido De lo que pensamos ¡A la velocidad de la luz! Estamos muriendo de frío ¡Frio! ¡Wow! ¡Qué bonito! Todo bonito Pero hace frío Nos cansamos Después de eso Tenemos que ir a otro lugar Pero demasiado lejos Así que vamos a regresar a casa Nos cansamos El frío nos cansó bastante Estoy muriendo de frío ¡Ah, ya llegamos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vámonos a casa! A tu casita ¡Oh, hello! Hoy es un jueves Y me estoy poniendo lista Para ir a trabajar La verdad Ayer casi no dormí Dormí como dos, tres horas No sé por qué no pude dormir Tuve muchas cosas en mi mente Y dormí a las seis de la madrugada No me gusta este color Me dormí a las seis de la mañana Básicamente Y tuve que despertarme temprano A las nueve y media Por trabajo Estuve un poquito nerviosa Porque hoy Por fin es el día Y probablemente ustedes ya lo saben Cuando suba este video Que por fin abrí mi nuevo canal Se llama Tu Oni Como Tu Oni Tu hermana Como les conté Como les conté En mi otro vlog Ahí es donde voy a estar subiendo videos Sobre belleza Maquillaje Estilo K-pop Todo eso Este Y tengo un equipo increíble Que está trabajando detrás Conmigo Detrás del canal Así que Denle mucho amor Vayan a suscribirse Si aún no se han suscrito Estamos subiendo un video A la semana Igual que aquí Estoy tratando de subir un video A la semana Con que sea un podcast O con que sea uno De estos vlogs Estoy muy emocionada Que ya lo hicimos Hoy toda la mañana Estuve trabajando en eso De que estábamos abriendo el canal Este Subimos el video Yo estaba subiéndolo en Insta Y luego tuve que estar viendo Comentarios Para responder a los comentarios Y todo eso Ustedes ya saben Entonces Así estuve toda la mañana La verdad es que Quise dormir un poquito más Como Porque como les dije Pues literal Dormí como tres horas Este Pero ya no pude Aunque no Ya no pude más No pude dormir más Entonces me puse lista Déjame Tengo que tomarme Medicina Algo que amo de Corea Es que en vez de Darte medicina Como en las cajas Te dan Medicina Así Para todos los días Dame esto He estado súper aburrida Con Con Netflix Estos días No No he tenido Como una serie En donde como que Me ha impactado mucho Después de ver The Glory Vi The Glory Y luego Singles Inferno Segunda temporada Y después de eso Como que ya no tuve Nada que ver Hasta que ahorita En Corea Está súper Súper Como de moda Y popular De tendencia Esta nueva serie Que apenas Solo tiene como Tres episodios Porque cada episodio Sale Los martes Y se llama Physical 100 Y es un reality En donde salen Hombres y mujeres De todo tipo De ocupación Que piensan Que tienen el mejor cuerpo El mejor físico Entonces hacen competencias Para sobrevivir Y todo eso Y esta La verdad Yo pensé que no me iba a gustar Yo pensé que iba a ser un show En donde nada más salen A enseñarnos su cuerpo Así como Sí Súper macho No En serio Es un show En donde Hacen diferentes competencias Para ver Quien tiene el mejor O cual es el mejor físico O cual Que es lo que Podemos decir Que es un buen físico ¿Sabes? O sea No solo porque Uno tiene músculos Así gigantescos Puede significar Que tiene un buen físico Entonces Este Está muy interesante Así que Si ustedes no tienen nada que ver Les recomiendo bastante Physical 100 Physical 100 En Netflix Está Ya me enamoré De algunos Que salen allá En el reality Aparte de mujeres y hombres He estado viendo eso La verdad chicos Ya les conté en mi insta Hace unos días Me caí Me pegué en la cabeza Un poquito Pero Muchos se preocuparon De que tengo que ir al hospital A que me lo chequen Y todos No es que Estoy bien Este Nada más Como que Fue un poquito de trauma A la cabeza Yo he tenido concusiones Antes Y sé como es Tener una concursión Esta vez No fue tan mal Gracias a Dios Este Solo me dolió un poquito La cabeza Por unos días Pero hoy Fue como el que El primer día Que me levanté Y dije Wow Me siento súper 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 bien Así que estamos muy felices Este Ya voy a poder regresar A hacer pole dance Voy a poder regresar A hacer ejercicio Y aquí de hecho Desde el 30 de enero Aquí en Corea Ya podemos andar Sin cubrebocas En lugares públicos Menos en transporte público Como en el metro En el camión Y lugares como Con muchísimas personas Pero estoy muy feliz Porque ya podemos ir al gym Ya podemos caminar Adentro de lugares En restaurantes Y así Sin cubrebocas No sé Hoy desperté Como aunque no dormí mucho Hoy desperté Con más energía Y nada más quise A venir a decirles Que abrimos mi canal Hoy a la mañana Estoy feliz Sobre las cubrebocas Estoy feliz Que mi cabeza Se siente mejor Estoy feliz Porque me gusta mucho La nueva serie Que estoy viendo Y ahora me voy a Me voy a cambiar En algo cómodo Y de hecho Tengo que empezar A grabar Tengo que grabar algo Para una parte Del siguiente video Para mi nuevo canal Así que vamos a hacer eso Bueno Pues a trabajar A trabajar Una de las cosas Que hago ahora Es después de grabar Un nuevo video Para el segundo canal Tuodni Básicamente Ay no tengo pila Espérame Para el segundo canal Tuodni Grabo el video Con el equipo Y ya tenemos Varios videos Ya grabados Porque hemos trabajado En este proyecto Desde el año pasado Básicamente Entonces Yo hago la primera edición Y luego se lo paso A mi equipo En donde ellos Ya van a estar Editándolo más Con música Con las letras Todo lo que Se tiene que meter Adentro del video Aquí está Me lo van a mandar Entonces tengo que Estar viendo el video Dándoles Pues mis opiniones En el video En que podemos Cambiar de la edición Que necesitamos agregar Y luego para este video Tengo que grabar Un poquito de mi voz Para meterlo Como de narración Al video Así que Voy a estar haciendo eso Se los juro Es mucho trabajo Hacer Un video Un video Para YouTube De menos de 10 minutos Nos tarda días Así que Espero que Le den Muchísimo amor A mis videos Porque si le estamos Echando muchísimas ganas No solo yo Pero también Otras personas Este Así que bueno Sientes que tu piel Se va a moverse Mucho O de piel Ay chicos Se me olvidó Por completo Seguir vloggeando Pero Estuve trabajando Cuando estuve haciendo Cosas de adultas Estoy trabajando Todo el día Ya estoy regresando A casa Voy a cenar Y ya voy a acabar El video aquí Para poder editarlo Y subirlo Así que Gracias por ver Otro video mío Los quiero mucho Vayan a seguirme En mi segundo canal To On Me Los veo ahí Los veo aquí Con otro vlog Y también Con otro episodio Del podcast El cotorreo Los quiero Adiós Adiós